¿Qué tal hermanos? ¿Cómo andan? Yo soy Talent y bienvenidos a todo lo que necesitan saber y el nuevo gameplay que han sacado el día de hoy, gente, martes 14 de junio. Por si ustedes no lo han visto o algo, vean esto que está pasando en pantalla, tenemos ahí un jet completamente pasando por los cielos de acá de la nueva isla de Forza, la expansión, los nuevos autos, ¿qué va a traer? Si es en México, no es en México, todo eso lo vamos a ver en este video para que sepan todo lo que trae el nuevo DLC de la primera expansión de Forza Horizon 5. Si de casualidad vives debajo de una roca y no sabes de qué estamos hablando, bueno, no te preocupes, el próximo 19 de julio Forza Horizon 5 va a sacar su primera expansión, el primer DLC, y va a ser en colaboración de Hot Wheels como lo vimos en Forza Horizon 3. Como lo pueden ver ahí, tenemos nuevas imágenes, nuevo gameplay que estábamos viendo, pero la verdad es que me interesa mucho todas estas cosas que hay, porque este nuevo bioma que estamos viendo acá, me resulta muy familiar, ¿saben a qué? Como a tipo avatar, ¿no? Imagínate que de repente vas ahí con tu bronquito y eso, y te sale un brother de 3 metros azul. Pero hablando en serio, ¿qué es lo que trae todo esto? Bueno, como les dije, estaban hablando de que iban a traer nuevos biomas. Acá estamos viendo el trailer oficial que sacaron el día del show de Xbox Bethesda, donde podemos ver que va a ser casi muy similar a lo que ya habíamos conocido en Forza Horizon 3, con los impulsores de velocidad, rampas de gravedad y todo esto. Pero le añadieron nuevas cosas. Primero vamos a empezar con los 10 nuevos vehículos que trae ahora esta nueva expansión de Hot Wheels. Primero vamos a tener el 2018 Chevrolet Hot Wheels Copo Camaro, que ustedes podrían decir, bueno, este es el más X, ¿no? Y eso, pero creo que tal vez aquí a un fanático de Hot Wheels le podría dar un infarto y regañarme. Y es que creo que este coche es para celebrar el 50 aniversario de Hot Wheels que sacaron en el 2018. Luego vamos a tener el Hot Wheels Back to the Blade, que este es como este diseño futurístico, como tipo IndyCar Formula 1, que es el que también estábamos viendo en el trailer, que puede ser uno de los más icónicos. Luego tenemos otro de Hot Wheels, que es el 2013 Baja Bone Shaker, que está inspirado en estas camionetas antiguas que había que les llamaban Trophy Trucks y esas cosas. Luego vamos a pasar al, creo yo, el que más recuerdo icónico, al menos en mi perspectiva, el del 2000 Hot Wheels Dior A2, que es esta camionetita que tenía las tablas de surf. Se ve bastante buena, aparte del diseño que le hicieron acá. Y ya quitando los coches de Hot Wheels, porque esos primeros eran como coches de Hot Wheels, ¿no? Los coches reales que le han metido, vean el que está acá, si ya lo conocen, pues ya saben qué onda, el Genesis Venom F5. Que ya saben todo lo que hay con este coche, que si sí va a ser el más rápido del mundo, que si no, que cuando... No lo sé, gente, me interesa mucho saber panamitos y mentiras, secretos y todo eso. La velocidad máxima que podremos estar teniendo en este coche y cuando esté tuneado, mucho ojo ahí. Ahora, pasando a otro, es el 2019 Brabham BT62, que este coche es inspirado en los años 70's de justamente Brabham Racing. Y tenía justamente ese color verde icónico que tenía en esos entonces. Lo vamos a poder manejar acá. Luego, hablando de buenos coches de buena velocidad, vamos a tener el 2006 Musler MT900 GT3. Que este ya conocíamos la versión del MT900-S, ese, perdón. Pero ahora llega el MT900 GT3, entonces, más de 520 caballos de fuerza, con un gran torque. Va a estar bastante bueno para ver qué tal hace todas esas stunts. Luego tenemos, ojo a esta, amigos, si les gustan tal vez las motos, tal vez sepan algo así. El 2020 Sierra Cars, el número 23 Yokohama Alpha. Porque este coche, como lo ven aquí, es una leyenda. Realmente no lo sé muy bien, pero lo que decía el foro de Forza, era que es una leyenda en una, hay una colina y un evento que hacen que tienen que subir. Y este coche tiene el récord de esa colina. Imagínense, creo, yo lo voy a describir, la verdad no sé si estoy en lo correcto. Que es como la pista del infierno verde, como un Urburgring. Y ven que el récord lo tiene, bueno, dependiendo de que si es eléctrico o no, ¿no? Pero los coches de ahí que hacen el récord, que pasan como al salón de la fama, así con este coche, con el Yokohama Alpha. Y es que este tiene un motor que está impulsado por una Suzuki Hayabusa con más de 450 caballos de fuerza. Y hace 0 a 100 en 2.2 segundos. Entonces, está bastante bueno para probarlo en todas estas tierras que vamos a tener acá en la nueva isla de Horizon 5. Y la última foto que no subieron, pero no el último coche, era el 2018 Subaru WRX STI ARX Supercar. Este, Dios mío, creo que es el Subaru de los Subarus. Porque nada más y nada menos, 0 a 100 en menos de 2 segundos. Entonces, este, para los amantes de todos estos coches de Subaru y de los rallies, va a ser algo bueno que van a querer probar. Y ahora, otro que no dejaron foto en el foro, pero me llamó mucho la atención, es el 2019 Italdesign Da Vinci Concept. Este coche, gente, todavía de hecho no está como producido, nada más lo presentaron. Vean acá lo que logramos agarrar, es un video de cuando lo presentaron en el show este de Ginebra. Y la verdad es que, Dios, qué joya de auto. Para empezar, el colorcito que le pusieron ahí, como me recuerda a los colores de Jetta del rojo caramelo y esas cosas, está buenísimo. Pero vean esa puertota, solamente es una puerta. Y bueno, ahorita vamos a hablar de las calaveras, porque vieron ese efecto como de turbina de jet, como si prendiera el fuego. La verdad es que, viendo este video, me impresionó mucho el coche. Para empezar, ya empieza con todo este concepto como un poco futurista. Aquí tengo sentimientos divididos, porque luego estos interiores ya tan futuristas. No sé, no sé qué tanto me gusten. Me gusta mucho todo esto, cómo meten la tabletota aquí, como si tuviera esta ipazota y eso. Pero lo que más me llamó la atención es solamente una puerta enorme que se abre como mariposa. Este coche es de cuatro plazas. Y creo yo que lo que más me fascinó del auto es las calaveras. Vean el diseño que tiene, le digo yo, como turbina de jet. Que inclusive cuando se prende, vean cómo hace ese efecto. Como si literalmente fuera el jet empezando a despegar y estuviera sacando el fuego. Una locura este coche, ya quiero probarlo. Fuera de eso amigos, lo que presentaron hoy nuevo es el nuevo gameplay que están viendo aquí. Que este gameplay lo tenemos con el Back to the Blade. Y vean cómo están unas de estas pistas de Hot Wheels que van a tener magnetismo. Vemos cómo está un jet, tal vez este sea como el primer evento. La mayoría de los trailers siempre son como la primera misión que tienes. Probablemente esta es la que vayamos a hacer. Tenemos este otro salto donde nada más llegaba a una parte del árbol. Y tenemos otro bioma donde está pasando como de todo este ambiente rocoso a pasar a una nevado. Pero justamente lo cortan en el mero momento. Así que literalmente esto que están viendo aquí es lo único de nuevo gameplay que tenemos. Vemos el Back to the Blade ahí que llega hasta la octava velocidad. Y llegaba a una máxima como de 203 millas por hora. Que en kilómetros la verdad no estoy muy seguro cuánto ha de ser 203 millas por hora. Pero pueden hacer la conversión rápidamente. Lo que muchos se preguntaban y que aquí vamos a dejar estas fotos ahora es ¿Esto está situado en México? Pues realmente no lo confirman porque en el día de hoy sacaron como un behind the scenes. Y en una de esas partes literalmente dice que vamos a ir hacia las nubes de México para llegar a la isla nueva de Hot Wheels. O sea esto es como algo fantasioso. Pero técnicamente están diciendo que sí está situado en México. Pero simplemente tendremos que elevarnos hasta los cielos para llegar a esta isla de Horizon. Donde vamos a entrar a la academia de Hot Wheels. Y hacer toda la campaña que tenemos. Escúchenlo. En las nubes de México esta vez. Sí. Así es amigos lo escucharon entonces las nubes de México. Inclusive me suena algo cuando dice The Boat México. No entiendo muy bien cómo está ahí el tema. Pero si lo dicen los dioses lo tenemos que aceptar. Creo yo que lo que va a cambiar completamente este DLC. Es que puedes hacer completamente todas las pistas gracias al laboratorio de eventos. Y como es de Hot Wheels. No solamente vas a poder batallar como algunos de ustedes tal vez lo han hecho. Tratando de embonar como las rampas y todo. Para hacer algo específico. Como es de Hot Wheels. Simplemente con un botón se va a unir todo completamente. Y no vas a tener que estar batallando para de que si sí queda simétrico. Si no, si me quedó más elevado o algo. Un simple botón. Y literalmente se van a unir esas pistas como si fuera la realidad. Así que esto me llama mucho la atención. Porque ustedes saben que la comunidad hace unos eventos increíbles. Y creo yo que lo que hace un juego que sea más único aún. Es cuando tiene una gran comunidad que sigue respaldando y haciendo carreras. Si no, vean a GTA. Que ya literalmente va por 10 años el siguiente año. Y siguen metiéndole un buen de contenido y carreras en ese tipo de cosas a la comunidad. Así que díganme ustedes que piensan acerca de este nuevo DLC de Hot Wheels. Que técnicamente ya si jugaron el Forza Horizon 3 va a ser algo similar. Les digo van a empezar en la clase B. Van a ir luego por la A y hasta llegar a la X. Pero ahora en México. Así que díganme ustedes que tal. Quiero probar ya esos nuevos 10 coches que están ahí. Ustedes díganme en los comentarios que es lo que más les llama la atención. Que es lo que tal vez les decepcionó. Que quisieran que añadieran. O que es lo que no esperan para ya probarlo. Yo soy Talent. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar su like. Suscribirse al canal si no se quieren perder ningún nuevo contenido. Y darle click a la campanita de notificaciones. Para que les avise YouTube cuando he subido un nuevo video. Síganme en mi Instagram. Talent-mx Chequen los dos videos anteriores que están pasando en pantalla. Compártan este video con sus amiguitos. Para que no se pierdan todo lo que hay que saber del DLC. Y nos veremos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!